Es un equipo veterano, tenemos un equipo de mezcla de jugadores, veteranos, jóvenes, pero tenemos un ambicioso ese año, por supuesto. Bueno, creo que el club en ese sentido va dando siempre pasitos adelante y es un poco lo que miramos todos, seguir creciendo como equipo, como club y luego intentar tener la suerte necesaria para poder estar compitiendo en todas las competiciones que hagamos, pero ya te digo, que hacer pronósticos al principio tampoco es algo que me guste y a partir de ahí, si hacemos las cosas bien, tendremos opciones de estar donde nos gustaría. Muy ilusionados, yo creo que tenemos un buen equipo, venimos de una gran temporada, eso quiere decir que tenemos el listón alto, pero bueno, iremos poco a poco e intentaremos hacerlo también como el año pasado. Yo creo que con los fichajes que podíamos hacer, podemos esperar una temporada mejor que el año pasado, yo creo que el equipo parece más sólido de los jugadores, no por la calidad, pero somos un grupo más sólido, creo, y bueno, los jugadores son muy jóvenes, pero con buena mentalidad y con buena ilusión a trabajar y entrenar bien. El equipo está muy ilusionado, con muchas ganas de empezar y bueno, tenemos ganas de tratar de repetir lo del año pasado, que nos quedamos con ahí, con ese sabor en la boca de la playoff y bueno, de momento entrenando duro y con ganas de repetirlo. Bueno, pues espero que sea un buen año personal, perdón, y también pues del equipo, yo creo que es un paso importante en mi carrera como jugador, de ser más importante dentro del equipo, tener un referente más grande, ayudar mucho más al equipo de lo que he hecho durante estos últimos dos años en el Barça y afrontarlo de una forma atractiva, que tiene que ser un paso adelante en mi carrera. Bien, afrontamos bien, es bastante pronto, pero la verdad es que ha habido bastantes cambios en el equipo, por lo que he podido estar con ellos y entrenar, pues la verdad es que hay un grupo muy bueno para aspirar a todo, para ganar la liga y nada, con muchas ganas, en mi caso con muchas ganas, después de haber pasado un verano descansando y con la operación, pues con ganas de empezar y ayudar al equipo. Bueno, la verdad es que es un año donde hay muchos jugadores nuevos, un equipo súper joven, yo pienso que tampoco nos hemos puesto metas, evidentemente pues nuestros, nuestras, vamos, nosotros queremos hacer una buena temporada, que la afición esté contenta con nosotros, pero ahora mismo nos habría que decirte a nivel de, no renunciamos a nada, pero tampoco nos ponemos ninguna meta en este momento. Nuestras aspiraciones pasan sobre todo por la ilusión, queremos volver a transmitir la ilusión que transmitimos y que aportamos hace dos temporadas a una afición pues un poco dolida por una mala temporada, la temporada pasada que nosotros entramos y acabamos en puestos de descenso. Entonces nuestro objetivo inicial es volver a transmitir esa ilusión y esa ilusión se transmite ganando partidos, así que tenemos que empezar ganando. Bueno, yo espero cosas muy buenas, tenemos un equipo que ilusiona, hemos hecho grandes fichajes y ahora que ya he empezado a entrenar con ellos he visto que es un muy buen equipo, que somos más físicos que el año pasado y que creo que podemos hacer grandes cosas. Es una nueva temporada, nuevos retos, bastantes nuevos jugadores y muchas ganas de hacer un buen año, de poder estar peleando por todos los títulos, el primero ahora en la Supercopa, que es además a nuestra casa, así que, bueno, vamos a intentar llevárnoslo. Estoy muy emocionado de comenzar, la preseason sigue, pero estoy muy emocionado de estar listo para jugar. Sí, bueno, nuestro mayor reto es seguir creciendo como equipo, llevamos tiempo con la misma base, mantenemos muchas cosas del año pasado y queremos seguir disfrutando. Después, pues bueno, es muy complicado ganar, hay grandes equipos este año, pero queremos seguir trabajando como lo hicimos el año pasado para ser una gran liga regular y después unos buenos play-offs. Comenzamos, bueno, queremos comenzar la liga con ilusión, con ganas de divertirnos, de competir y, bueno, sabemos que es todo un reto, ¿no?, superar lo del año pasado, pero bueno, hay que empezar de cero y yo creo que el equipo quiere trabajar, quiere mejorar y esa ilusión que tiene nuestra gente por seguir creciendo, pues también la tenemos nosotros y esperemos que todo vaya bien. Bueno, esperamos que haces una gran temporada, es cierto que en los últimos tres años Unicaja no ha estado donde se merecía estar y esperemos poder estar en esos puestos que ha estado no hace mucho tiempo y poder competir con esos grandes equipos en el campeonato y en la Copa del Rey que jugamos este año en casa. Yo creo que hay que ir poco a poco y ver cómo empieza la liga y ver cómo encaja el equipo porque también llevamos muy poco tiempo entrenando todos juntos y aún hay gente lesionada incluso, pero bueno, yo creo que tenemos mucha ilusión, muchas ganas y, sobre todo, yo creo que un gran equipo, que eso es importante y vamos, yo creo que hacer todo lo posible para intentar mejorar los resultados del año anterior e intentar subir un peldañito más con respecto a la temporada pasada.